Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zaps Grupero. Hace algunos días y tenemos muchísima FLL, por eso estamos ahorita moviéndonos mucho, haciendo mucha promoción. Lo importante de todo esto es que cada canción vaya desarrollando el proyecto de la mejor forma, que vaya creciendo el proyecto, como un catálogo importante, como un colchoncito que siempre planeamos tener y que cada vez son mejores canciones, son más rolas y siempre pretendemos que la gente se identifique con nuestra música también. Exactamente, hace un año te fuiste para tierras guatemaltecas que te recibieron por primera vez. Sí, sí, algo nuevo para nosotros, un país que de alguna forma tiene una cultura muy parecida a la nuestra, porque comen muy parecido, la gente es noble, es buena, es amable, muy educada sobre todo, pero queríamos estar allá, en un lugar donde la música regional mexicana está creciendo y está avanzando bastante bien y que muchas agrupaciones, amigos de nosotros, colegas de nosotros trabajan allá y queríamos ser parte directamente de todo eso. Oye, y cambiando un poquito de tema, aparte de la música, platícame, yo sé que tienes una relación de bastantes años, ¿verdad? ¿Quieres destruirla o no quieres destruirla? ¿Verdad? No, no es cierto, no es cierto. ¿Quieres destruir? Claro, yo no soy... Sí, muy estable, muy estable, buena y por supuesto que me entienden muy bien mi chamba, que siempre estamos lejos de casa, de la familia, pero de alguna forma se compensan muchas cosas, estamos creciendo como si fuera un negocio, un proyecto, una empresa y cada vez estamos mejor en todos los sentidos. Yo, la verdad, contento con lo que he vivido, con lo que estamos en este momento, en lo profesional, por ejemplo, creo que es el mejor momento de nuestra vida también. Y lo demás también estamos agradecidos con la vida y con las cosas buenas que nos dan también. Oye, Claudio, y regresando a lo profesional, en este disco que ya vas a próximamente lanzar, incluyes algunos tomas tuyas porque eres bastante bueno como compositor. Bueno, de entrada el tema, Válgame Dios, que también formará parte de esto, es mío y posiblemente venga algún otro, pero no es la idea igual y nada más viene Válgame Dios. La idea es que el material sea algo que nos ayude a crecer al proyecto y que sea lo mejor para todos nosotros. Oye, fíjate que es absurdo pero se caracteriza porque queda en el sureste donde es la música de cumbia, donde nos gusta bailar la cumbia, el calorcito, todo eso del sureste, pues obviamente ya hemos escuchado tu dueto con esta cumbia muy buena que sacaste. Platícanos de eso porque no nos imaginamos a Claudio bailando cumbia y sin embargo ya lo hiciste. Con agua nueva, así es algo que me invitaron y lo hice, me senté un poco raro porque nunca había cantado música de cumbia o el ritmo sonidero que ustedes también lo ubican, pero fue una buena experiencia, los señores tenían la capacidad de hacer un buen material, nos cobijaron muy bien, fue una cosa de, en una hora más o menos terminamos todo, desde que llegamos al estudio empezamos a platicar ahí, lo terminamos un ratito rapidito, porque era muy sencillo además, era un tema que tiene poca letra, pero la inclusión de nosotros fue algo diferente para lo que hacíamos, también la banda participa, hay un sonido de banda también en algún momento de la canción y la verdad es que quedó muy bien, pero si nos invitan otras personas o grupos, también podemos hacerlo siempre y cuando pues tengamos tiempo y espacio también. O sea, claro, pues no queda más que invitar para que la gente escuche y pida tu video, tu canción de Yo Me Acoplo y por supuesto que le pongan nombre a tu discurso. Ah, un abrazo para toda la gente que nos sigue, muchísimas gracias, esto se llama Yo Me Acoplo, lo más reciente que tenemos, es decir, los encargo muchísimo a toda la gente que nos está viendo en este momento, participará también si alguien quiere darle nombre al disco, no sabemos la mecánica todavía, o si nosotros lo ponemos también, vamos a ver qué vamos a hacer con eso, ya me lo han propuesto durante el día y vamos a ver si pasa eso. Ahí está, pues nada más para que sigan a Claudio Alcaraz y se enteren de todo lo que está haciendo, sus giras, sus promociones, todo lo que saca este señorón de la banda Claudio Alcaraz, nada más síganlo Claudio Alcaraz oficial, así en merengue lo encuentran en todas sus redes. Nada más Claudio Alcaraz, nada más Claudio Alcaraz y bueno, pues para que lo sigan en las redes. Y ya saben que si no están Sapsgrupero, seguro no ha sucedido, mi nombre es Dulce, la muñeca veína, adiós. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables, Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.